¿Quieres aprender a pasar tus criptomonedas desde TrustWallet a Kraken? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar a hacerlo paso a paso. Si no tienes creada una cuenta dentro de Kraken o si la tienes creada, te dejo un link con beneficios asociados en el primer comentario de este vídeo, en este caso con un 20% de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Te va a venir muy bien a ahorrar y si ya tienes creada una cuenta, como te digo, vuélvete a crear otra porque te va a merecer la pena. Dicho esto, el tutorial lo vamos a hacer desde el celular, vamos a verlo desde el teléfono móvil, es exactamente igual para Android, para iOS. Tienes que prestar mucha atención y si a lo largo del vídeo te surge alguna duda, contáctame por Instagram que también te lo dejo en el primer comentario para que me preguntes tus dudas. Estamos intentando crecer a toda leche, así que hazme caso. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la entratoda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en mi celular y como mi fondo de pantalla, te sugiere, suscríbete, me cago en la mano. Es broma. En este caso, dentro de la carpeta de finanzas, tengo la plataforma de Kraken, como estáis viendo, y también tengo la de Trust, que si no me equivoco, tiene que estar por aquí. Bueno, si no la busco ahora, mira, ahí está, es el escudo, ese azul. En este caso, lo primero que necesitamos saber es qué token tenemos en Trust Wallet. Para eso la abrimos y vemos cuál es el que queremos retirar, ya que evidentemente, depende del que queramos retirar, vamos a necesitar pagar unas comisiones u otras. En este caso, yo tengo el token TRX, que lo estáis viendo ahí, y puedes tener otro token cualquiera, como por ejemplo, USDT dentro de la BNB, puedes tener también Ethereum, puedes tener otro token cualquiera como WorldCoin, o USDT dentro de otra blockchain. Esto es muy importante, ya que depende de la blockchain en la que estemos trabajando, tendremos que pagar unas comisiones de una manera o de otra. En este caso, como estáis viendo, yo tengo todo en TRX, que es un token llamado Tron, dentro de la blockchain de TRX, TRC veinte, y básicamente lo que vamos a hacer es retirar este token que se ejecuta mediante la blockchain TRC veinte y vamos a pagar las comisiones así. Por eso lo que vamos a hacer es el click sobre el token que queremos retirar y vamos a darle a enviar. Entonces, tenemos que pegar una dirección de wallet o de cartera y elegir el importe. Para eso vamos a abrir la plataforma de Kraken a continuación, vámonos a Kraken, que la tenemos por aquí. Recalco lo que he dicho al principio, si no entiendes algo de este proceso, contáctame por Instagram para resolverlo, porque cualquier error dentro de la blockchain puede ser irreversible. Aprovecha y suscríbete, me cago en la mar, dale un super like también. Una vez estamos en Kraken, tenemos que irnos a las dos flechitas que nos aparece en el menú de abajo y le vamos a dar a depositar, que nos aparece ahí, deposit, cash, or crypto, depositar, y aquí vamos a buscar el token que vamos a depositar. Como os digo, si depositáis Ethereum, pues buscáis Ethereum, si buscáis TRX, TRX, que es el que yo quiero, vamos a darle, ¿ok? Por cierto, vamos a ver los mínimos, que creo que nos lo ponía ahí, ¿vale? Solo podemos depositar por la Terra Network, el mínimo un deposit es dos, y en este caso es un minuto la el tiempo de procesamiento. Vamos a copiar la que es esto de aquí, la dirección de billetera, y una la hemos copiado, volvemos atrás, y aquí lo que vamos a hacer es pegarla. Vamos a permitir pegarla, vamos a darle al importe máximo, que son treinta y cuatro euritos, vamos a dar la siguiente, y vamos a darle a confirmar. Si es la primera vez que lo haces y vas a realizar una transferencia de mucho dinero, te recomiendo que primero ejecutes una del mínimo, es decir, de quince, diez euros, o veinte euros, y luego ya ejecutes una transferencia más grande de todo el monto para comprobar que te funciona con una cantidad más pequeña. Si no te funciona, y no te llega a esa cantidad, por lo menos no habrás perdido el monto total, y eso es súper importante. Vamos a darle a confirmar, vamos a introducir el código de acceso, que en este caso es con datos biométricos, y ya se habrán transferido a nuestra billetera de kraken. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es esperar un minutito para que nos llegue esta transacción. Y aquí están los que ya nos han llegado al cabo de un minutito. Haz clic aquí si quieres retirarlo ahora a tu cuenta bancaria. Suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que haya servido y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien.